Empezamos el curso Atrae a tus mejores candidatos con la metodología Inbound Recruiting. Bienvenidos, soy Chusa y voy a ser la profesora de este curso introductorio de Open Webinar. Atrae a tus mejores candidatos con la metodología Inbound Recruiting. Podéis encontrarme en LinkedIn por si queréis saber un poquito más de mí, o para cualquier duda o aclaración también en mi correo personal. Fruto de mi experiencia personal, vi que los procesos de selección podrían mejorarse. Por ello, empecé a profundizar sobre el tema y llegué al Inbound Recruiting. ¿Qué es el Inbound Recruiting? Pues es utilizar las herramientas del marketing para atraer al cliente en los procesos de selección de recursos humanos. ¿Y para qué? Para atraer al candidato a nuestra compañía. No cualquiera, sino el candidato ideal. Este candidato ya nos conocerá y sabrá de nuestra cultura, de nuestros valores, de cómo es trabajar en nuestra organización. Convirtiéndolo con nuestra oferta de empleo y página de empleo a ser un candidato, pasar a ser un empleado. Para contratarlo más rápido y enamorarlo, para que promocionen tu empresa por ti. Con esta metodología perseguimos a que el candidato se interese por nosotros, acortando todo el proceso de selección y siendo mucho más efectivos. En este curso no son necesarios conocimientos previos, pero si los tienes, conocimientos en selección de personal y reclutamiento, pues los aprovecharás mucho mejor. Este curso trata, y este es el índice, que llevará una presentación, introducción al reclutamiento con la definición de conceptos. Hablaremos de la metodología Inbound Recruiting, prepararemos una estrategia Inbound, que es Atrae, aquí en la atracción hablaremos del Employer Branding, de la página de empleo, de la propuesta valor del empleado. Te daré pautas para redactar una oferta de empleo Inbound, que será la fase de Convierte, contrataremos de manera eficaz a través de nuestra base de datos de candidatos y enamoraremos a los candidatos. Si tienes una buena experiencia de candidato, tus candidatos y tus empleados serán tus fans. Y acabaremos con unas conclusiones sobre el curso. Los objetivos. En este curso, los objetivos son técnicas que te ayudaran a transformar, tu forma de atraer, enamorar y contratar al talento. Sabrás construir el perfil del candidato de persona y te daré pautas para elaborar ofertas de empleo más atractivas. Hasta aquí este vídeo de metodología Inbound Recruiting. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre mejoras en el reclutamiento, haz clic en el botón y accede ahora al curso de OpenBunding. 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 OpenBunding.